El Antiguo de Fuerza Estaba en el antiguo tempo de San Juan. De nada de Friendsita. Estaban los caballeros y desde 1518 hasta 1525, durante 7 años. Y es que eso que vemos en 200 años cambiando el mundo, eso es lo que vemos en 200 años, porque eso está en educación de los hombres. ¡Gracias!